con la capital de la república y nos vamos de inmediato entonces a escuchar este mensaje de la actualidad nacional que nos tienen preparados nuestros compañeros de rpv tv noticias así pues escuchemos lo que nos dicen nuestros compañeros con los muy buenos días desde bogotá panorama nacional noticias rp tv hola que tal como están bienvenidos a toda la información a esta hora del día comenzamos el procurador general y el vice procurador con la presencia de invitados especiales entre ellos representantes de los gremios lanzarán la campaña hashtag yo voto limpio catherine castaño carlos panorama nacional desde el centro de bogotá luego de tres semanas recorriendo más de 20 departamentos del país para destapar delitos electorales la procuraduría general de la nación lanzó la campaña yo voto limpio esta es la primera vez en la historia del país que un ente anticorrupción le pone los dedos en la llaga a los comicios electorales escuchamos las declaraciones del procurador general fernando carrillo constituimos una comisión de control y vigilancia hemos estado ya en 20 departamentos desmontando vallas ilegales desmontando pendones revisando los libros de los candidatos concientizar a la ciudadanía de que no venda el voto eso sigue siendo una práctica común en colombia eso es muy duro decirlo pero es la realidad aquí la gente sostiene que así es como funciona la democracia nosotros no resistimos absolutamente a creer que funciona así la democracia y queremos que cambiar un poco esa actitud de la gente que sepa que con el voto puede transformar al país y sobre todo condenar la corrupción la invitación también es a denunciar cualquier fraude en las próximas elecciones a través de las redes sociales con el numeral yo voto limpio y hasta aquí el panorama de noticias RPTV no olvides seguirnos en nuestras redes sociales soy Carlos Armando Gómez que tengan todos un excelente día hasta pronto hasta pronto compañeros en Bogotá para ustedes también una feliz mañana